La gala de entrega de los soles Guía Repsol 2023 ha reunido a unas 600 personas en Alicante, entre las que se encontraban los mejores cocineros de España, más de un centenar de periodistas y críticos gastronómicos y autoridades. Cuatro restaurantes alicantinos han entrado en el firmamento de los soles en Repsol el año en que Alicante se ha convertido en la capital de la gastronomía, con la celebración de este evento en el Auditorio Provincial Ada. La gala ha incorporado 101 novedades al listado de referencias en la gastronomía española, entre ellos Espacio Montoro de Alicante, el Hogar del Pescador de la Vila, Casa Bernardi en Benisa y Lula Bayaurora Torres en los Montesinos, que han recibido un sol de esta prestigiosa guía gastronómica, mientras que Maralba de Almanza y el Corral de la Morelia en Madrid se han coronado con tres soles en Repsol cada uno. El reconocimiento siempre está bien, aporta visibilidad a nuestro trabajo, hace que la gente venga de todos los lugares del mundo a vivir la experiencia en nuestros restaurantes y por lo tanto al fin y al cabo como industria nos comportamos y necesitamos estos impulsos, estos impulsos. La gala de los soles en Repsol ha salido por primera vez del País Vasco. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha indicado que la gastronomía alicantina y la de toda la comunidad valenciana está atravesando un momento dulce de explosión de sabores, experiencias y sensaciones extraordinarias que transmiten los profesionales de la hostelería. La provincia de Alicante que lucha, que brilla, que cada vez más es referente en gastronomía. Es uno de los lujos que tenemos el alcalde de la ciudad y yo y el presidente de la Generalitat de hablar de la provincia de Alicante, de la comunidad valenciana, como una referencia que nos llena de orgullo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha destacado de la gastronomía el catálogo de productos turísticos que la comunidad valenciana puede ofrecer a aquellas personas que la visitan y ha destacado la gastronomía como un valor en alza en la comunidad. Yo creo que es un reconocimiento a todo el trabajo que están haciendo todos los cocineros y cocineros de la comunidad valenciana y muy específicamente de Alicante. Hay que tener en cuenta que además toda la operación esta del exquisit mediterráneo está funcionando, impulsada por la Agencia Valenciana de Turismo, de una manera de turismo y comunidad valenciana, de una manera muy positiva, porque no se trata de una competición, se trata de una cooperación de todos los cocineros y cocineras para mostrar lo que es la dieta mediterránea, lo que es esta capacidad que tenemos de generar felicidad. La actriz y humorista Silvia Abril ha sido la conductora de la gala, instalando un restaurante en el escenario para que los cocineros galardonados cambiasen sus papeles por un día y se convirtiesen en los clientes. Con las nuevas incorporaciones, un total de 712 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol 2023. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha asegurado que la entrega de los nuevos 101 Soles Guía Repsol constata el excelente momento que vive la gastronomía en España. Como fin de fiesta, Guía Repsol ha reunido a las 11 cocineras con Soles Repsol de la comunidad valenciana para elaborar el menú posterior a la gala, ya que la comunidad destaca por albergar la mayor concentración femenina de Soles Guía Repsol de toda España.